Estamos con Alejandro, uno de los integrantes de los papeles, el grupo más reconocido por muchas décadas en el Perú. ¿Qué opinión tienes con respecto a la existencia y qué ha tenido en consecuencia en tu vida en el Chavo? Es un significado muy importante para todos, incluso para los adultos, para los niños. Porque el presidente ha sabido llegar a todos los que se trata de un día, a todas las edades. Y creo que es un personaje sexual, una persona que tiene igual. ¿Qué marcó en ti el Chavo del Ocho o en tu juventud? Porque de repente tu hijo la metodomás es el entretenido como el Chavo del Ocho. No, no tanto mis hijos, también yo, también mi esposa y toda la familia. Tú sabes que Roberto Gómez es el personaje del Chavo, que supo llegar a todos, a todas las edades. Y la prueba está que mira cuantos años que se sigue viendo el programa y no cansa ahora. Porque es un entretenimiento sano, un entretenimiento que llega a los niños con mucha facilidad. Y aparte que ya irradia enseñanza, irradia inocencia. Y creo que es muy importante para la niñez ahora, para nosotros, de los jóvenes que debemos irnos en el programa. Y nos encantó siempre eso. Ahora, los Paquines es un grupo también emblemático. No podemos olvidar eso. Los Paquines tienen casi 40 años de historia, o como que más, 42 años. Entonces, ¿qué se siente estar casi al acorde con esta historia? Porque la música de los Paquines es inconfundible. O sea, no podemos decir que hay un grupo parecido a los Paquines. Es imposible de decir eso. ¿Qué se siente tener también esa visita? Mira, la verdad que nosotros empezamos a renovar, a estar en el mundo artístico, donde nos ocupamos. Es para hacer algo diferente. Y creo que logramos a tener el sonido, que es característico del grupo. Y hemos salido de llegar a varias poblaciones. Y lo cual permite que tengamos el grupo 40 años de trayectoria y sigamos todavía en aquel día. Estamos con Eduardo Aguilar, un artista reconocido como Llobe Arroyo, de Yo Soy. ¿Qué marcó en tu vida el tema de El Chavo del Ocho? Un saludo cordial para todos los televidentes. El Chavo del Ocho significó mucho para mí, porque él, a través de la calidad de televisión, de la calidad del programa que él tenía, no solamente su mensaje era hacer reír, sino también lo que dijeron a la parte de la disciplina. La disciplina que él tenía para manejar el programa, de la forma como se desenvolvía. Y también había una palabrita que él decía, que no se necesita dinero para ser feliz. Yo soy muy creyente, con mucha fe en Dios, y yo sé que él ahorita está, como el Señor está con Dios, porque ha dejado huellas en los corazones de todo el mundo, de los niños y de los que nosotros, los mayores, tenemos nuestros niños adentro. ¿Qué ha marcado en tu familia, por ejemplo, que tú debes tener hijos, y qué ha marcado en ti el Chavo del Ocho? Bueno, como te digo, mucha emoción, mucha distinción en la calidad que mis hijos de ellos siempre estaban pendientes del programa, no se perdían un solo programa, pero dentro de ellos, en cada programa, tanto el Chavo, el Chapulín Colorado, etc., siempre había algo especial, un mensaje de él, de unión familiar, sobre todo de la unión familiar, y tantas cosas bellas que tenía el Chavo del Ocho. Se marcó mucho en mi vida. ¡Gracias!